el consumo de antidepresivos, de ansiolíticos, etc. Eso es señal de algo. Es una sociedad que está bombardeada con muchos estímulos desde fuera. Piense usted lo que son las noticias. Es decir, el bombardeo informativo es terrible. ¿Y quién hace la síntesis? ¿Quién se para a pensar? Entonces, nosotros los psiquiatras tenemos cuatro grandes áreas de trabajo en la actualidad. En primer lugar, las enfermedades depresivas, que son un campo, hablamos en plural. En segundo lugar, la ansiedad. La ansiedad, que tiene dos modalidades, la ansiedad general, lo que se llama en inglés free-flight anxiety o panisatia, las crisis de pánico. En tercer lugar, los trastornos de la personalidad. Esto es una cosa relativamente reciente, existía ya. Médicos de presidencia del siglo alemanes, el Kure Schneider, que fue maestro de mi padre, hablaba de los desajustes de la personalidad. Pero hoy existen, vamos a llamarle con cierta licencia, las enfermedades de la personalidad. La personalidad inmadura, la personalidad obsesiva, la personalidad impulsiva, etc. Y es la tercera cosa que nosotros más vemos en nuestro Instituto de Madrid. Y la cuarta, esto es reciente, las crisis conyugales, las crisis de pareja. Yo no recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, y con mi padre, Luis Rojo Ballesteros, con mis maestros, López Ibor, Vallejo Nájera, Alonso Fernández, nadie hablaba de crisis de pareja. Es más, yo recuerdo cuando yo saqué mi primer libro sobre ese tema, tengo dos, Remedios para el desamor, que me lo promocionó Vallejo Nájera, me dijo, ya verás cómo esto va a tener bastante aceptación. Yo pensé que no, pero he vendido medio millón de ejemplares de ese libro. Había algo de manda, pero yo creo que si nos escucha una persona hija de su tiempo, digamos hoy en día, probablemente le despache el tema diciendo, bueno, porque antes la mujer era sumisa y no se atrevía a divorciarse. ¿Eso es verdad o hay algo más? No, hay mucho más. Hay que pensar que el amor es una palabra poliédrica, polisémica, y tiene en el envoltorio de esa palabra hay mucha magia, pero el amor donde se ve de una forma más notarial, más clara, es el amor conyugal, el amor de la pareja. Y el amor necesita, o sea, para compartir la vida con alguien, para estar bien con alguien, hace falta estar primero bien con uno mismo. Y entonces, pues es enseñarle a la gente pautas de conducta concretas para mejorar su relación afectiva. Y entonces, hace poco me preguntaba un periodista americano en este libro nuevo que acabo de sacar, que se llama Love is a Challenge, que ha salido en Excepter, directamente en la literatura de Nueva York, diga usted tres cosas para una pareja con dificultades. Y yo le dije, sí, el que no tiene dificultades conyugales o está soltero o está viudo. Tres sugerencias así para hacer boca. Primero, evitar discusiones innecesarias. En las parejas que funcionan bien se discute muy poco. En segundo lugar, no sacar la lista de agravios del pasado. La lista de reproches debe estar guardada en un cajón bajo llave. La felicidad conyugal consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar. Y en tercer lugar, aprender a darle a las cosas que nos pasan en la vida en pareja la importancia que realmente tiene. No convertir un problema en un drama. Es que eso, precisamente le quería preguntar, porque he leído que usted suele repetir esta frase última que ha dicho, que hay en general en la sociedad, al menos la nuestra actual, esa tendencia a convertir los problemas en dramas. Como que hay una victimización excesiva. Eso en parte puede ser, porque claro, es una manera de manipulación muy fácil. Victimizar a un determinado colectivo para que luego llegue el poderoso de turno diciendo, no te preocupes, yo te voy a rescatar. Eso es así. Tiene dos aspectos, uno colectivo y otro personal. El personal es muy importante, ¿no? Es decir que, por ejemplo, ¿cómo evitar convertir un problema en un drama? Pues tener justeza de juicio. Valorar las cosas con moderación. Saber que el 90% de las cosas que nos preocupan en negativo nunca se producen. Tercero, tener perspectiva. Es decir, visión larga de la jugada. O dicho de otra manera, madurez sentimental o afectiva es saber poner las luces largas en la vida personal, no las cortas. Y entonces, pequeños fracasos, al cabo de un cierto tiempo, son auténticas victorias. Y luego, relativizar. Es decir, ni uno creerse gran cosa en los éxitos, ni venirse abajo en los fracasos. Dice, no sé por qué Arte de Magia viene a mi cabeza a esta persona, Winston Churchill, que fue el gran padre de la política europea, fue primer ministro en dos ocasiones, fue premio Nobel, Winston Churchill, la gente no lo sabe, de literatura, que no de la paz, en 1953. Dice Winston Churchill, en el frontispicio de las obras completas, que diría bien para esto, ¿no? En la guerra, determinación. En la derrota, resistencia. Y en la victoria, magnanimidad. Y eso sería, sin duda, sí, un camino de vida. Sí, o sea, yo soy muy partidario, y trato de hacerlo con mis pacientes, tengo dos hijas que trabajan conmigo, Marian, que es psiquiatra, y Isabel, que es psicóloga, de fomentar que la gente lea, que la gente se instruya, ¿no? Y que, porque, o sea, lo que uno recoge de ahí, hoy esto es complicado porque hay que apagar dos cosas, el móvil y las redes sociales, ¿no? Una anécdota de la importancia que tiene la cultura, ¿no? La cultura es libertad, la cultura es convertir cualquier cosa que uno hace en una pirueta inteligente. Y la cultura es curiosidad por aprender, encontrar respuestas a los grandes temas. Una anécdota. Voy hace poco a la Sinagoga de Madrid, a una celebración judía, y el rabino saca el Talmud, que es un libro de sentencias rabínicas del siglo XII, primero recogidas de forma oral y luego por escrito, y dice la siguiente sentencia, yo enseguida, yo tengo la costumbre de apuntarlo casi todo, cuando hay algo interesante lo apunto, y dice la sentencia, el hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones, el hombre rico es el que está contento con lo que tiene, el hombre sabio es el que aprende de todos con amor, y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Fui apuntando, digo, esta me la aprendo yo en unos días, la puse en un sitio en mi oficina, es decir, la cultura te hace libre, evita la esclavitud, y sobre todo evita la masificación, hoy estamos moviéndonos con mensajes, que si uno hace una crítica, el mensaje no tiene mucha fuerza, y entonces ahí entra el saber tener las ideas claras, el que no tiene las ideas claras, está perdido. Hay una anécdota que he leído también, que cuenta usted, que habla un poco de esto, sobre la plenitud de un viaje, creo que es reciente, cuando volví a Dostri, y paró en una gasolinera en Ávila, que me ha hecho mucha gracia esa anécdota, Sí, que la chica que nos atendió, pues era un encanto, era una gasolinera muy sencilla, no era de las buenas, sino que era muy sencilla, iba con alguno de mis nietos, yo tengo siete nietos, y querían ir al baño, y entonces pues la chica que nos atendió, pues le dije, mire usted que el chico le dice que ir al baño, mi nieto, que tiene siete años, y me dijo, ahora mismo acabamos de limpiar los servicios, están impecables, uno de mis nietos, todo sigue y dice, tengo la mejor miel para estas cosas, porque la hace mi abuela, bueno, pues me vendió la miel, y me dice, quiero usted llevarse unas naranjas, que son fabulosas, mejores que las de Valencia, y entonces yo me quedé a sofrir, le digo, pues déme usted un pequeño saco de tal, y cuando salgo, le digo, usted que está feliz, ¿cómo no voy a estar feliz si lo tengo casi todo? Estoy en este sitio trabajando, me encanta mi trabajo, me gustan clientes como usted, la felicidad no depende de la realidad, o sea, sino de la óptica que uno tiene, o sea, Teresa de Calcuta, dos años antes de morir, estuvo aquí con la reina doña Sofía de Grecia, recuerdo, había tres mil personas, y le preguntó a la reina, ¿usted es feliz? Digo, ¿cómo no voy a estar feliz si lo tengo todo? Es decir, lo tengo todo. Y no tenía nada materialmente, no tengo nada, entonces, a mí esto me recuerda a una anécdota, yo tengo un personaje, paseo por un personaje del siglo XVI, que es Tomás Moro, que fue el orcanciller de Inglaterra, murió en 1535 en la cárcel de Londres, Enrique VIII en la época, Enrique VIII quería anular su matrimonio, aprendiendo un texto del Levítico, todo el mundo le dijo que sí, no había democracia, menos dos personas, el obispo de Rochester, John Fisher y él, los dos fueron a la cárcel, pero Tomás Moro tenía más importancia que el otro, y Tomás Moro muere en el cadalso, le cortaron la cabeza con un hacha, porque la guillotina se inventa dos siglos después, la elección francesa, y Tomás Moro cuando subía al cadalso, iba repitiendo esta sentencia, yo soy como los que nada tienen y todo lo posee, la felicidad no depende de la realidad, depende también de la felicidad, no estáis,